Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar abriguando qué mensajes hay en este día de hoy. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Virgo, muy atento porque hoy o mañana, como muy tarde ya mañana, que voy a estar subiendo el ejercicio de Portal de los 8. Hace mucho tiempo que no hacemos un ejercicio de Portal en condiciones y este, como ya se sabe, el 8-8, el gran ejercicio de Portal va a ser muy fuerte. Así que para quien quiera manejar su cambio, porque el cambio va a suceder sí o sí y que estamos con unas energías muy tensas, así que vamos a manejarlo de manera un poquito a conciencia y de manera que encaje mejor con uno mismo. Para la gente que quiera, pues, hacerlo muy atentos. Empezamos. Signo de Virgo y te ha quedado la carta de el Paje de Copas y el 5 de Espadas. Pues mira, en primer lugar, aquí estamos hablando de una persona que muchas veces... A ver, esta combinación la verdad que podría dártela por así separado, pero no se puede evitar como llegar a percibir la energía de una persona un poquito... Vamos a ver, no quiero decir nada que no le vaya a gustar a alguien. La típica persona un poquito de berrinches, un poquito de rabietas, ¿vale? Una persona que si no está consiguiendo lo que quiere, está atacando, ¿vale? Porque esto es como si, por ejemplo, yo te digo que vamos a salir a cenar en algún lado, ¿vale? Que me apetece comer pocho, que sé, tacos, no sé, lo que sea, ¿vale? Y tú dices, no, vamos a este sitio, que ya está mucho mejor y tal, que yo no como eso, que tengo alergia o lo que sea. Ya yendo estoy de morros, con la cara larga, y ya allí lo estoy criticando todo, te amargo el rato. Porque aquí o se hace lo que yo digo o ya está. No es una energía de ceder, no es una energía de que yo entienda que, bueno, oye, un día vas a elegir tú, otro día dijo, oye, no pasa nada, es una comida y ya está, y ya ves tú. Pues no, aquí tenemos que amargar el momento. Esto es como si yo te estoy ofreciendo una cita, y si no me aceptas esa cita, ya te empiezo a criticar. Anda, que tú también, anda, que no sé, que tampoco eres así tanto. Una energía de que si yo no tengo algo, digo que está podrido. Y esta energía ya sea de alguien así cercano, así familiar o quien sea, o laboral. Vale, la típica energía de observar y tal, no sé, una rabia, una rabia, ya está. Una rabia inmadura, pero fuerte en ese sentido en el que viene a ser de envidias, de celos, fuerte porque está todo el rato que se fija en ti, observando tu avance, lo que estás haciendo y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y esto, pues, la convierte en una persona de mucho drama, mucho drama. Le gusta y eso también la hace cometer muchos errores, lo que significa porque queda mal al final, al final queda mal. Sigamos, la reina de bastos, el rey de oros y el dos de oros. Vale, pues, signo de virgo. Aquí en primer lugar nos está hablando de hallar, encontrar un equilibrio, ¿vale? Priorizar un poquito lo que uno quiere, lo que uno ha de hacer. Yo te estoy viendo como signo de virgo en esta lectura, es como que tú ya te has abierto una puerta, te has abierto una realidad que digamos, ¿ok? Que la estás aquí viviendo, como si es que te quieres ir de una situación laboral, de una relación, de un estilo de vida, el que sea, y estás en ello. Pero que de cierta manera todavía tienes que lidiar con lo que existe en tu realidad, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, yo estoy aquí todo el rato, quiero pues estar súper bien, de vibra elevada y tal, pero después tengo que regresar a mi casa, a mi trabajo, lo que sea, y ahí pues ya me amargan, ¿vale? Por lo tanto, la necesidad de que haya un equilibrio en tu vida, porque es que si no, no vamos a ir muy lejos. Esto es como una energía de discutir por todo y por nada, de estar un poquito siempre en las mismas, de estar repitiendo un ciclo, cosa que te lleva a hacer un altibajo en tu vida. Porque esto te está absorbiendo mucha energía, porque como he dicho al principio, que tenemos aquí mucha energía, no bonita, pero es mucha. Disculpa. Y esto pues no te deja, no te deja pues elaborar o dar esa energía que en general en un principio ya tienes a eso que tú quieres, a lo que sea, como si es estar bien, sin hacer nada, ¿ok? Virgo, tenemos aquí las energías de una reina de bastos que van a ser la típica persona pues de Aries Leo Sagitario o no, porque esto es una energía y ya está. La típica persona pues vamos a decir que actúa desde mucha determinación, mucha convicción, una energía muy segura de sí misma, pero con esta base que tenemos aquí probablemente sea la energía de esta persona. Una reina de bastos es alguien muy segura de sí mismo, es alguien que siempre está pues vamos a decir llevando las acciones a cabo, ya sea que es ella la que te está diciendo, oye avanza, haz esto, hazlo otro, tal y tal y tal. Vale, para otros puede que sea la misma energía que hemos visto aquí antes, una energía no muy buena que digamos, pero bueno, yo te digo lo que veo en esta lectura. Virgo, tu generosidad en esta situación es lo que te lleva a estar en altibajos, ¿vale? Es muy noble, nadie dice que no. Aquí tenemos una energía de un Virgo con sus caminos, vamos a decir, muy abiertos a pesar de las energías raras que hay alrededor. Tus energías están muy bien, al menos tú, ¿ok? Que pueda que a tu alrededor haya algo raro claramente, pero al fin y al cabo tú sabes lo que eres, tú sabes que es lo que has de hacer, de hacer tus acciones, de llevar a cabo. Una energía bastante noble, como te he dicho, pero esta generosidad ya sea pues habla a la hora de dar tu tiempo, a la hora pues de dar de tu conocimiento, a la hora de dar de tu dinero, lo que sea, ¿vale? Esto te está generando este desequilibrio y hace que vuelvas a repetir un ciclo. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo, Virgo, la verdad es como que no sabe, ¿no? Que no sabe, por ejemplo, si alguien viene a ti necesitando de algo, tú no sabes decir que no o esquivar, ¿no? Esa cosa, pero que sepas que esta persona puede que se esté acercando a ti, pero no va a quedarse, ¿eh? No va a quedarse, de hecho, a la que logre lo que quiera aquí sí va a haber una reunión, una fiesta, una celebración o lo que sea, pero ya está, ya he logrado lo que quiero, me voy, ¿vale? Esto para que te des cuenta, que muchas veces sí que nos enfocamos en este tipo de ataque, porque esto claramente es un ataque energético, nos enfocamos en esto porque es lo que viene, vamos a decir, con un pinchazo, pero las energías así de aprovecharse, porque claramente hay alguien que se está aprovechando, no las vemos o sencillamente no vemos que es algo tan grave como un ataque energético, incluso más, porque se acerca, porque tiene ese permiso de estar en tu vida. Esto como si es la energía de un colega que te está diciendo, oye Virgo, ¿cómo haces esto? Ayúdame en esto, sabiendo que Virgo aquí, porque tu energía de tierra está muy elevada, sabiendo que Virgo no le da a cualquiera, es que le da a su clan, a esa gente que considera que es de su círculo, que digamos, ¿ok? Pero que luego le pierde la generosidad. En fin, veamos, ¿qué más? ¿Qué te dicen aquí? Para ir directos al grano, es como sacar algo adicional para que veas, ¿eh? Para que veas, y ahora te dejo ver, uy, 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 Virgo, que tenemos aquí a la carta del caballo, que viene a hablarnos de anuncios, de mensajes, de noticias que estás recibiendo, porque está al principio de esta lectura, por lo tanto son cosas que llegan que no se van, o sea, que son cosas buenas que llegan a tu vida, que te van a significar esa oportunidad de llevar cierta acción a cabo, algún tipo de plan, por lo tanto es algo bastante bueno. Bueno, ¿qué te está anunciando esta noticia o esta llamada? Te está anunciando que el cambio está en el aire, el cambio ya se está dando, se ha dado, ¿vale? Se empieza a maquinar a tu alrededor y en tu vida. Es una energía bastante buena que habla de buena suerte, el nacimiento de cosas nuevas y buenas en tu vida con la influencia del sol. Esto te aporta un elevar al siguiente nivel, te eleva por encima de toda situación complicada que has estado viviendo hasta ahora, pero es que fíjate, acto seguido, que tenemos a la carta de los ratoncitos y el ojo. Esto, en primer lugar, lo primero que se me viene, limpia tu casa con un poquito de aire, que necesitas quemar cosas en casa, ¿vale? Una limpieza de aire, una limpieza de humo, viene a ser, por ejemplo, como esa limpieza que subí hace dos días atrás, me parece, también, o tres, no me acuerdo, pero ya está subida, o que quemes, pues no sé, o palo santo, lo que sea, ¿vale? Necesitas limpiar el aire de tu casa, porque tenemos muchas habladurías, que tenemos aquí mucho cuchicheo, mucha vigilancia, mucho chismorreo, envidia y este tipo de cosas. Así es que en tu lectura del mes de agosto, ya te lo expliqué, ya te dije que el sol estaba en tu casa 12 y viene a reforzar esas energías porque están haciendo chup chup, vienen a reventar un poquito estas energías, ¿vale? Esto es como darles un Red Bull a alguien que nunca tomó Red Bull, pues así están estas energías. Pero bueno, vas a tener la oportunidad, depende de tus acciones, depende de lo que tú vayas a hacer, ¿vale? Vas a tener la oportunidad de terminar con estas energías y que más adelante no vayan a poder contigo, ¿vale? Hay una energía de verdad bastante feita a tu alrededor, pero bueno, no le des mucha bola, no le des mucha oportunidad de que se meta en tu vida signo de Virgo. El Avalon que te ha quedado, el mensaje que te ha quedado, te está diciendo que tengas fe en ti mismo y en cierto poder, así, no sé, en Dios, en el universo, ¿ok? Que hay una fuerza mucho más elevada, que te están guiando en los tiempos oscuros hasta incluso cuando tú sientes que te sientes algo perdido y que no hay un guía a tu alrededor. Están, están, claramente están, ¿vale? Lo que pasa es que cuando uno está rodeado por estas energías raras, se pierde ausencialmente que no las llega a percibir. No las llega a percibir porque claramente si tú estás recibiendo estas energías, algo hacen en ti. Por lo tanto, vamos a decir, te desubican. Te desubican. Esto como si es, por ejemplo, que estás en una reunión, que la estás aquí pasando súper bien, pero que de repente sientes como que no. Esto, por ejemplo, por ejemplo, cuando una persona, Dios, no quiera, que no está muy bien, que se tiene que tomar antibióticos, por ejemplo. Yo no sé vosotros, pero yo me tomo un ibuprofeno y me siento totalmente desubicada. Me siento desubicada total. No, no, es que sientes que tu cuerpo ya no es tu cuerpo. O sea, imagínate. Lo mismo. Quema cosas en tu casa, sal a pasear, hazte una depuración que digamos de esto, porque es como que hay una energía muy grande a tu alrededor y por lo que se ha visto, Virgo, de verdad que tu vida está mejorando muchísimo. Que tienes que seguir hacia adelante, pero que tenemos que quitarnos estas cosas de encima. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.